Más de 3.000 personas desfilaron en el tradicional cortejo de mondas que un año más ha discurrido por las calles de la ciudad con la participación de 75 grupos folclóricos llegados de diferentes puntos del país que se suman a esta fiesta de interés turístico nacional, una fiesta milenaria que la ciudad ha sabido mantener y potenciar con la inestimable colaboración de su comarca, dado que sin este elemento la fiesta no pudiera concebirse. Hablar de mondas es hablar de tradición, es hablar de comarca, es hablar de gastronomía, es hablar de cultura y hablar en este caso también de patrimonio que tenemos y mucho aquí en la comarca de Talavera. A las carrozas ya tradicionales dedicadas a las diferentes etapas de la historia de la fiesta se sumaron cuatro nuevas entre las que destacó la basada en la ruta de peregrinación a Guadalupe. Pero sin duda el paso del tradicional carrito de mondas con los carneros de Gamonal fueron un año más uno de los momentos más esperados, siendo esta la carroza encargada de cerrar el desfile. Una de las fiestas de interés turístico nacional más genuinas que tenemos en nuestro país, en España, en todo el país, como esta fiesta no hay ninguna. Quería dar las gracias al alcalde de Talavera por seguir con ese trabajo para seguir fomentando lo que es la tradición de nuestra comarca, la tradición de nuestra tierra, la tradición de la zona de Talavera de la Reina para que sea conocida en todas partes. Más de un centenar de alcaldes también han querido estar presentes durante el acto más insigne celebrado en la tarde del sábado que culminó en la basílica de la patrona talaverana donde se realizaron las ofrendas a la virgen y se procedió al intercambio de bastones entre el alcalde de Talavera y el resto de regidores de las poblaciones invitadas. En definitiva, creo que recibir hoy a 100 alcaldes de las antiguas tierras de la provincia e incluso de otras provincias que quieran acompañarnos creo que es todo un éxito. Un año más las mondas se han vivido con intensidad en la ciudad de La Cerámica donde talaveranos y vecinos de municipios vecinos han logrado generar una intensa actividad en un fin de semana cargado de actos culturales.